Anublar. De anublar, infio. Por nublar. 1. TR. Ocultar las nubes el azul del cielo o la luz de un astro, especialmente la del sol o la luna. U. T. C. P. R. N. L. 2. Cid. Oscurecer, empañar, amortiguar. Anublar la fama, las virtudes, la alegría. U. T. C. P. R. N. L. 3. Cid. Marchitar o poner mustias y secas las plantas o alguna parte de ellas. U. M. C. P. R. N. L. 4. Germ. Cubrir cualquier cosa. 5. P. R. N. L. Desvanecerse alguna cosa que se deseaba o pretendía. 5. P. R. N. L. P. R. N. L. Gracias por ver el video.